Gracias amigos por estar en sintonía. Al parecer Putin no lo esperaba. Alemania se toma el control del gas de Rusia. El ministro alemán de finanzas primero había descartado que se impusiera un embargo inmediato al gas ruso y había dicho que si el problema no se arregla antes de junio no tendría ya solución según expertos alemanes. Y es que Rusia controla el 20% de las provisiones subterráneas del gas en suelo alemán. ¿Pero qué sucede? Ahora Alemania ha tomado el control de la filial de la empresa rusa Gazprom en territorio alemán. Básicamente Berlín está tomando el control. Se adelantaron y ahora mismo está controlando a la empresa gasística Gazprom luego que Rusia anunciara que iba a hacer unos cortes. La agencia gubernamental alemana que supervisa las redes eléctricas ha asumido hoy de manera provisional el control de la filial alemana de Gazprom. Por supuesto Alemania mantuvo al inicio del conflicto este de Ucrania un perfil bajo porque por supuesto dependen del gas ruso y tenían un acuerdo con Moscú hace poco con el gasoducto Nord Stream pero ahora la situación es muy diferente. Se creía que Rusia estaba un poco cauteloso porque podían expropiar este gasoducto. Esta filial alemana de Gazprom que tiene una sede en San Petersburgo y por supuesto esto es como un intento del Kremlin de impedir una expropiación por parte del Estado alemán. Pero a pesar de que el gobierno alemán tenía la sospecha de que estaban usando el Gazprom para que fuera usado tácticamente para hacer dramática la crisis del precio de gas en Alemania y en el resto de Europa, por eso es que ellos tuvieron que hacer este movimiento mientras que la Unión Europea estudia nuevas sanciones económicas a Rusia debido a que el nuevo paquete de medidas va a afectar el gas, el petróleo y el carbón. Así que el gobierno de Alemania ha dado su respuesta, se ha adelantado y se ha decidido hacerse con la totalidad del control de la filial germana. Ahora hay que ver si es que hay otro tipo de controversia de parte de Putin porque es la primera vez que Alemania se adelanta y da algo ya fuertemente, algo que podría ser como una expropiación del gas de Rusia. Mientras tanto Gran Bretaña ha instado a sus aliados occidentales a congelar los bancos rusos, abandonar el petróleo y el gas para privar a Vladimir Putin de dinero. Así que todo esto se produce luego de que el asesor principal de Zelensky dijera que los países que están subvencionando este conflicto de Rusia a través de la compra de gas deberían pagar más que nada en ayuda para Ucrania. Y lo mismo es lo que piensan los empresarios alemanes. Así que Alemania estaba o está camino al colapso energético y no puede llenar reservas de gas para el próximo invierno. Y como Rusia estaba jugando con los flujos, ellos ahora se han hecho toma de control del gas de Rusia. Recordemos que la industria alemana es más intensiva energía, ¿verdad? Y por supuesto, ahora además de la intensidad energética primaria, ahora se está viendo que van a buscar que Biden ayude a más de 30 países para que recurran a sus reservas estratégicas de gas. También se ha hablado, por supuesto, de que Noruega podría ayudar también con esto del gas. Pero, por supuesto, Rusia controla el 20% de las provisiones subterráneas de gas en el suelo alemán y había quedado en mínimos históricos, por lo que aumentó la desconfianza en Rusia. Recordemos que en la época de invierno en Alemania es una temporada muy fría y depende de cómo sea eso, se podría estar consumiendo un poco más. Así que ellos han adelantado esto y por eso es que se han quedado con el control del gas de Rusia. Mientras tanto, otros países buscan tomar otras medidas similares. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.